bienvenidos a najinata revivos hoy tenemos una película en este caso es kaseki o también conocida como de fósil o el fósil en español es del año 1975 la dirigió masaki kobayashi uno de mis directores japoneses favoritos de toda la de toda la historia es un film al cual le he pillado mucho aprecio desde que lo he visto y la verdad es que os va a encantar a vosotros si tenéis paciencia y sobre todo que al final os hará reflexionar está basada en una novela de yasushi y noe del año 1965 del mismo nombre es decir homónima y tuvo un guión de shun y nagaki y la música la hizo toro takemitsu la fotografía que es muy importante es de kizo de kuzo o zakaki y la duración pues es bastante larga son 201 minutos es decir tres horas y 21 minutos pero aunque no se espante el personal todos esos minutos ese metraje está justificado porque si os digo como fue originalmente os podéis dar un soponcio estuvo nominada a los oscars bueno estuvo preseleccionada por japón para los oscars pero del año 75 pero no consiguió pasar el corte lo que os decía tiene mucho minutaje pero el original como se estaba diciendo es todavía mucho mayor porque fue para televisión en un principio y estuvo dividido en tres partes imaginaos la duración que pudo llegar a tener en televisión aquí como os decía lo han concluido en tres horas 21 minutos y como haya se ha hecho un espectacular metraje en cuatro tercios que vale mucho la pena de visionar de qué va esta película vamos a ver es un hombre que empresario que después de la segunda guerra mundial sólo hizo que trabajar trabajar y trabajar olvidarse de su familia y en un viaje de placer entre comillas de negocios viaja a parís y en ese viaje a parís se le detecta una enfermedad que es un cáncer de estómago terminal y a partir de ahí él va a tener una serie de reflexiones y se le va a aparecer un ente que va a ser la muerte que le va a estar acompañando esta película también tiene aparte un narrador en tercera persona que es como un diario que nos va diciendo lo que va haciendo el personaje principal y a partir de ahí vais a tener que verlo vosotros todo lo que va a ir derivando de su enfermedad de sus pensamientos de sus encuentros con la muerte y con una misteriosa mujer que es madame marceline vais a tener que haceros un croquis en la cabeza para poder entenderlo mejor el film dicho esto que podemos estar destacar a nivel técnico de este de este film a nivel técnico vamos a tener los planos a distancia es decir un plano a distancia es aquel que se toma con cierta distancia es decir con lejanía son muy interesantes y muy importantes porque son la mayoría de los planos que tiene este film luego tenemos los zoom lentos porque los lentos porque aquí se va acercando a las caras oa los objetos que quiere destacar de manera lenta en un zoom hay que tener en cuenta que este film es también como un cuaderno de viajes de por donde está pasando el protagonista y por ejemplo vamos a ver en una parte en las iglesias románicas de la borgoña vamos a ver por ejemplo la ciudad de parís hecha a base de zoom y de planos y medios planos sobre todo destacando muchos muchos aspectos importantes como es la torre eiffel el museo de rodan etcétera y luego vamos a tener dos sitios en españa vamos a tener granada donde va a ser donde se va a ver la alambre sobre todo el patio de los leones y también vamos a ver córdoba y sus callejuelas yo he estado en los dos sitios y os puedo asegurar que son una auténtica belleza luego vamos a tener también eso en cuanto a los zoom lentos porque se fija mucho en los objetos que hay en cada uno de esos en cada uno de esos lugares por ejemplo en las zonas de las iglesias románicas se va a fijar mucho en los capiteles en los esculpidos en la piedra etcétera y luego vamos a tener las panorámicas que son muy buenas que es para mostrarnos los paisajes y luego también vamos a tener los primeros y los primeros planos para que veamos los sentimientos del personaje de la muerte de madame marceline y todos los demás actores y actrices que acompañan al protagonista y algún que otro polivisión que ya sabéis que es la pantalla partida en la cual se ve parte de un personaje y parte de por ejemplo de una habitación que os puedo decir más a ver las actuaciones son sobresalientes sobre todo os voy a destacar solamente a dos el resto os lo voy a poner en la ficha técnica y vas a tener por un lado a shinshauri que es un actor todoterreno que ha estado en un montón de películas que estuvo en un montón de películas perdón y que va a hacer de tahihei kazuki que es el protagonista es un personaje que como os he dicho que se ha dedicado a trabajar se ha despreocupado de su familia de su madre de su esposa a la cual no le cumplió muchos de los deseos que él que ella quería se quedó sin cumplirlos en el cual está arrepentido de no haberlo hecho y luego tiene también el problema de sus hijas que parece que como le están abandonando ya tiene ya tienen sus propios hijos o se van a casar bueno están casadas pues él ya se siente muy solo eso es decir ya es de por sí antes del viaje una persona solitaria que está como taciturno como que ya el golpe de la muerte le ha dado la devastación y no sabe qué hacer con su vida y deambula como un sonámbulo como alguien sin rumbo y luego vamos a tener a keiko kissy que es un pedazo de actriz que la que la habéis podido ver en mucha en muchos films importantes pero dejar que os haga una pequeña contación shinshauri por ejemplo sale en una película espectacular de ozu que es otoño tardío con eso os lo digo todo y ahora keiko kissy os decía que ha salido en muchos films importantes por ejemplo ha salido de la trilogía en el melodrama por excepcional y por antonomasia del cine japonés que es a ver perdón que a veces se me olvidan los nombres que es el kim y no nawa o sea dime tu nombre pero la que haya tenido este lapsus kim y no nawa también la hemos podido ver en la versión de los años 80 de maquioca sisters y por ejemplo aquí que hace doble papel que es el papel de la muerte y el papel de madame marceline es una actriz que ha sido una belleza toda su vida y que aquí juega muy bien a aparecer cuando menos te lo esperas de manera enigmática haciéndole algunos primeros planos planos a distancia etcétera y sobre todo algún que otro plano detalle es un personaje que es elegante dentro del film y sabe hacer reflexionar a kazuki en cuanto está en sus momentos más bajos durante su estancia en el extranjero y luego ya en japón cuando retorna qué vas a tener a nivel social en esta película en esta película a nivel social vamos a tener el tema de la muerte presente en todos los lados es decir cómo va a afrontar la muerte una persona que ya sabe que está condenada que no sabe que que sabe que le queda poco tiempo de vida y aquí entonces él se va se hacen las siguientes comparaciones es decir que podría haber hecho yo más por la familia cómo voy a tratar con mis nietos sobre todo porque hay escenas donde sale con una de sus nietas cómo va a tratar con su empresa a quién se la va a dejar si es que tiene que dejarla a alguien si es que él quiere vais a tener que descubrirlo como su relación con la gente etcétera y luego que no es el tema de la soledad que no sabe que ya él se siente solo no cree que ya nadie le va a hacer caso y como ya ha perdido a toda la gente y está solo no hay manera de poder hacer nada nada al respecto esta película ha sido comparada dejando ya el tema social ha sido comparada por su temática con con otras tres películas ha sido comparada con ikiru de akira kurosawa en la cual el personaje principal de ikiru es un personaje que también está cercano a la muerte pero quien al contrario que aquí en el en el de kaseki lo que hace es abrirse a la gente mientras que aquí en kaseki lo que hace es cerrarse a la gente por eso envía por ejemplo en un momento determinado de la película a su subalterno a que se vaya a roma y él decide quedarse en parís luego se le compara también mucho con el séptimo sello por su relación y sus conversaciones con la muerte la película de irman berman y finalmente por el que hacer o la obsesión que ha tenido por el trabajo o por la belleza por ejemplo aquí se puede ver que está encantado color con las iglesias románicas pues con la de muerte en venecia de visconti y esto es lo que daría de sí kaseki pero quiero hacer un pequeño apunte en cuanto al director amasaki kobayashi que es uno de los mejores directores japoneses de todos los tiempos y a mí me encanta ya os lo he dicho tenéis que darle una oportunidad es un director totalmente antibélico con mucha temática social de mucha profundidad en todos sus films y que os recomiendo que veáis alguno de ellos antes de que os lleve la parca nunca mejor dicho porque se trata aquí la muerte en esta en esta película de kaseki por ejemplo puedo recomendar la condición emana que es una trilogía fácilmente encontrable podéis encontrar la de sepsuku en otros en otros lados se le llama harakiri yo prefiero sepsuku que es el nombre correcto para para el suicidio ritual en japón y también por ejemplo tenemos la película del río negro que también vale muchísimo la pena o la de samurai rebellion con esas cuatro o cinco películas vais a tener más que de sobra para conocer a un director excepcional sobre todo antibélico y que estaba preocupado por los temas que afectaban a la persona y cómo los podía resolver el cómo revelarse ante las autoridades y nada más espero que os interese este film que lo veáis que no se asuste vuestra la duración porque os va a hacer reflexionar es para ver un es para verlo con tranquilidad y si es posible en silencio y si queréis estar acompañados pues mucho mejor nada más me seguís en mis redes sociales que están ahí para que nos comuniquemos aparte o hablemos también ya no solamente dramas cine y animación que por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo y con y también si queréis profundizar más en esta película y sobre todo en el director de que es cobayashi que si os ha gustado mucho la película o cuando la veáis pues que difundáis este vídeo que hagáis todo lo posible para que la gente conozca al director a cobayashi que es muy bueno os lo recomiendo muchísimo de verdad y si os gusta también el vídeo pues le dais a la campanita para que youtube no siga avisando de que hay imagínate ha subido un nuevo vídeo y también si queréis pues le dais al botón de suscripción y sobre todo dejarme muchísimos comentarios porque la película da para muchísimas reflexiones sobre todo que haríais vosotros en el caso de que estuviese cercanos a la muerte y contarme si sabéis algo más o queréis hacer algún apunto sobre el director cobayashi o sobre alguno de los actores como keiko kissy o shinshauri pues me lo dejáis ahí en comentarios muchísimas gracias por seguirme nos vemos en un próximo vídeo y sobre todo muchísimos ánimos